Cautivo La libertad Momentos en que abandono mi soledad Persigo como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera Verle a mi guardra ¿Cómo estará? Quisiera Poner las manos sobre la cima Del finchinar Y allí Divisar la tierra Donde nací Quisiera poner las manos Sobre la cima Del finchinar Y allí Divisar la tierra donde nací Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera 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 Poe Quisiera 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 Quisiera